Las tres grandes reivindicaciones son, una, la mejora salarial, ya que llevamos con el sueldo congelado varios años, la segunda son las condiciones de contratación y de despido, y la tercera reivindicación son las condiciones de salud laboral en nuestros distintos puestos de trabajo. Nosotros trabajamos en recepción y emisión de llamadas. Emisión de llamadas tratamos de captar a clientes para colocar un producto determinado. A su vez damos todas las facilidades del caso, para ello hay comerciales dispersos a nivel nacional que hacen las visitas. Una vez realizadas las visitas, ellos dan los informes respectivos y nosotros trabajamos a comisión. Esas ventas son a comisión. Las comisiones son variables que no se ajustan en muchas ocasiones a la realidad. Hay muchos inconvenientes al respecto que se ven en este momento de forma legal a través de inspección de trabajo porque no están bien hechas. Básicamente realizamos una respuesta ante una llamada telefónica que nos viene impuesta por el cliente o por la propia empresa que llama al cliente, y en mi caso solucionamos incidencias técnicas. No es a nivel comercial, sino a nivel técnico. Los trabajadores afectados en este conflicto colectivo son todos los que pertenecen al convenio de Contact Center, que a nivel nacional, porque es un conflicto colectivo a nivel nacional, son varios cientos de miles de trabajadores, ya que trabajamos en subcontratas para un montón de empresas. Hay mucha temporalidad, hay mucha temporalidad, quizás podría ser un 70 o un 80%. Los indefinidos, en mi empresa somos pocos, yo creo que en términos generales deben ser pocos, por el porcentaje que hay de temporalidad. Los indefinidos estamos sujetos a que nos cambien los horarios de acuerdo al criterio de la empresa. En cuanto a los sueldos, pues la verdad es que bastante mal pagados, sobre todo por los tipos de contrato. Hay contratos por obra, que hay personas que no están cobrando las 8 horas, cobran solo 4 o 6, y en tramos de horarios que no les permiten conciliar su vida laboral, y en general, pues ese es el gran problema que tiene el telemarketing, y eso es lo que pretende la patronal hacer, dirigir los horarios en unos tramos en los que son en parte absurdo, porque no le van a permitir al trabajador ni ir a casa, ni conciliar, como digo, la vida laboral. A nivel salarial, la situación de los trabajadores de este sector es muy precaria, porque se cobran unos sueldos muy bajos, y luego no hay complementos prácticamente ninguno, y los pocos complementos que hay muchas veces no se pagan, aunque la ley dice que hay que pagarlos, hay que andar denunciando a las distintas empresas del sector para obligarles a pagar, incluso con sentencia judicial en mano, hay que andar denunciando en inspección de trabajo para conseguir que cada trabajador cobre lo que dice el convenio que tiene que cobrar, que ya de por sí es muy poco. Los sueldos de los trabajadores oscilan desde 600 euros, somos mileuristas, en otras palabras, o menos de mileuristas, porque el que tiene 5 horas gana un promedio de 600, porque ahí se prorratean ya las pagas extraordinarias, lo que quiere decir que su sueldo no es real, y el que tiene 6 horas 700, y el que tiene 8, 900 y pico, o mil y pico, pero por las pagas prorrateadas. Esto significa que nosotros no tenemos pagas ni de julio ni de agosto, si no son prorrateadas, o sea que si no, seríamos menos de mil euros, o sea, ganamos menos de mil euros, pero aún así sería mucho menor. En el caso de mi empresa, sí que es directamente con la empresa matriz, pero hay ciertas empresas que llegan hasta a ver tres subcontratas para hacer un servicio, y eso llega a ser absurdo, porque al final el trabajador es el que está perdiendo el dinero, es realmente el que hace el trabajo y se queda todo por medio, por tantas subcontratas. Hace años, cuando no existía este nivel de subcontratación, las propias empresas, véase por ejemplo Telefónica, Movistar, BBVA, Santander, Vodafone, cualquier compañía que presta servicio a una serie de clientes, subía de contacto normalmente el teléfono, y eso lo asumía esa propia empresa, es decir, GAN Natural, Endesa o cualquier otra empresa, atendía a sus clientes con sus trabajadores. Ahora atiende a esos clientes con los trabajadores de una empresa que ha subcontratado, los cuales normalmente no forma, no prepara, y lo único que le importa es que cojan la llamada, ni siquiera que la resuelvan, solo que contesten al teléfono, ya que a nivel oficial se obliga a las empresas a que haya un número de teléfono de atención a los clientes. El sistema de funcionamiento sí ha cambiado mucho de unos años para acá, sobre todo porque nos están, digamos, haciendo mucho la competencia las máquinas, y es porque los clientes ahora cuando llaman ya directamente no hablan con un operador, hablan con una máquina, y eso a muchos clientes les indigna muchísimo, porque en principio acaban agotados, en la mayoría de los casos acaban colgando, y cuando nos entran a nosotros, entran con una indignación de tal calibre que nosotros le tenemos que calmar, porque la máquina muchas veces no lo entiende, otras veces la misma máquina le hace el, le intenta solucionar la incidencia que no se la soluciona, con lo que al final lo que hace es perder 5 o 10 minutos o más esperando a que hable con nosotros, y al final somos nosotros los que le tenemos que resolver la incidencia con el cabreo, por hablar claro, que tiene el cliente. Hay flexibilidad, y hay veces se aplica el artículo 41, que son cambios sustanciales, y de la noche a la mañana, después de 2-3 años de la persona trabajar en un determinado turno, se le pretende cambiar a diferente turno, a diferente zona, hay una serie de inconvenientes al respecto que ahí se tiene que denunciar, se tiene que denunciar lamentablemente porque no hay acuerdo en su mayoría con las empresas, o con los departamentos de recursos humanos, aunque después inspección de trabajo, o el departamento jurídico nos dé la razón, pero es un mal trago que hay que pasar. ¿Señorita María? Sí, sí, soy yo, dígame. Hoy no hay muchas llamadas, así que vete a tu casa, me está saliendo muy cara. Pero, ¿me estás despidiendo? ¿Qué he hecho? ¡No puedo quedarme en paro! Claro que no te estoy despidiendo, bobita. Ahora con el nuevo convenio puedo mandarte a tu casa y llamarte cuando no te necesite. Trabajarás los días y las horas que te necesite, y te irás a casa cuando no me hagas falta. Es que de esa manera no podría trabajar. ¿Me sería imposible compatibilizar mi vida laboral con la familiar? Eres una desagradecida. Anda y vete ya. Ya a ver si te llamo. A nivel de salud laboral, es decir, tanto accidentes laborales como las propias condiciones de trabajo, tanto inspección de trabajo como el propio Ministerio de Sanidad, ya ha advertido que estar delante de un ordenador muchas horas al día, día tras día, y recibiendo llamadas por un casco o un auricular en la oreja, día tras día y hora tras hora, sin descanso prácticamente alguno, es nefasto para la salud de los trabajadores. De hecho, hay sentencias en las cuales se obliga a la empresa, incluso hasta a indemnizar a algún trabajador o a modificar sus condiciones de trabajo. Cuando todos los trabajadores que están en pantallas, lo que se llama TPV, tienen unos descansos visuales, ¿vale? Que no es que los impongamos nosotros, es que los impone sanidad. Son de 5 minutos cada hora, ¿vale? Y tenemos que tener en cuenta que son llamadas tras llamada, llamada tras llamada. No es que llamen y esperemos 2 o 3 minutos o 5 minutos y otra otra llamada. No, llamada tras llamada. Cuelga una llamada, entra otra llamada, inmediatamente. No las hacemos nosotros, las hace el sistema automáticamente y nos entra directamente a un auricular, ni siquiera levantamos un teléfono. Pues a la empresa le parece que 5 minutos a la hora es demasiado tiempo y no lo quiere reducir. Las pantallas retroiluminadas de los ordenadores que tenemos todos en casa son las que usamos en nuestro trabajo, pero las usamos durante 8 horas o más al día, durante 39 horas a la semana. Eso afecta a la vista, el casco que comentaba antes de la centralita telefónica afecta al oído de los trabajadores y cuando llevan varios años trabajando en el sector empiezan a tener problemas de salud serios. Aparte del nivel de estrés que comento, que es recibir una llamada tras otra, en la cual tienes cronometrados los segundos con los que puedes hablar con esa persona. Y si rebasas ese número de segundos, se te llama la atención, incluso se te puede llegar a sancionar. El sector del telemarketing en ese momento reivindica, más de 80.000 de trabajadores, estamos reivindicando que no se soluciona el convenio tras más de dos años de negociaciones y tampoco hay intención de parte de la patronal de dar solución a esto. Hay una serie de abusos con el trabajador con esto de la reforma laboral, se hace y deshace y es una lástima. No tenemos ninguna solución. Se quiere derogar o rectificar el artículo 17 y 18 y no hay manera. El artículo 17, por ejemplo, es en lo que se refiere a extinción del contrato por obra y servicio, por disminución del volumen de las campañas contratadas. Entonces, ahí se puede meter a todos, se puede aplicar. Esto es la ley del embudo. Lo ancho para ellos y lo angosto para el trabajador. Básicamente, estamos luchando por un nuevo convenio, porque el que tenemos está en ultraactividad, está ya hace más de dos años que lo teníamos que haber cambiado y hay varias cláusulas en el convenio en las cuales los empresarios o las empresas se están acogiendo a ellas para despedirnos. Uno es el artículo 17, que más o menos viene a decir que nos pueden despedir porque haya bajo nivel de llamadas, cuando el nivel de llamadas lo pueden regular ellos y al regularlo ellos pueden perfectamente decir que nos despiden porque no hay llamadas. Es como si se ponen en la puerta de una empresa y no dejan entrar a los clientes, por lo tanto, al no dejar entrar a los clientes, no entran clientes y pueden decir perfectamente que no hay trabajo. La patronal en los últimos meses ha adoptado una postura completamente inmovilista, no ceden en nada y lo único que quieren es empeorar las condiciones del convenio, añadir artículos que aún precarizan más la situación y mantener otros que ya la hacen precaria de por sí. Evidentemente desde CGT no vamos a permitir eso y entonces se han iniciado una serie de actuaciones. Primero, informar a los trabajadores. Segundo, unos paros parciales en primavera, unos paros parciales ahora en otoño y como la empresa, tanto la mía como las empresas del sector, mantienen esa postura inmovilista, hemos decidido llegar a un paro total de una huelga de 24 horas que se llevó a cabo durante este mes y si la situación persiste, llevaremos a cabo más movilizaciones para que la situación de la empresa no puede ser voy a precariezar más tu trabajo y que nosotros nos quedemos de brazos cruzados. La repercusión de la huelga ha sido un éxito. Según las estadísticas de nuestro sindicato y según las estadísticas de los sindicatos en general, se ha cubierto un 70 o un 80% ha parado, que ha sido un éxito, sobre todo de los grandes call centers que se han bloqueado, que han salido contestadores en los cuales no estaban los teleoperadores al micrófono y de esa manera se intenta presionar y de alguna manera reivindicar nuestros derechos, hacer recapacitar al empleador a ver si tratamos de solucionar el convenio. Hemos hecho huelga porque efectivamente no nos queda otra. A nadie le gusta hacer huelga porque le quitan esas horas o ese día de huelga de su sueldo, pero es la alternativa que tiene el trabajador, no le queda otra. Y afortunadamente ha sido mayoritaria la huelga. Ha habido compañeros muy pocos que no han hecho huelga, pero afortunadamente han ido también a la manifestación. Así que me parece bien, quiero decir que ha sido aceptada y yo creo que vamos a tener que hacer más huelgas porque me temo que las empresas no quieren ceder. Las tres grandes reivindicaciones son, una, la mejora salarial, ya que llevamos con el sueldo congelado varios años, la segunda son las condiciones de contratación y de despido y la tercera reivindicación son las condiciones de salud laboral en nuestros distintos puestos de trabajo. Telemarketing es donde hay más demanda de empleo, entonces es donde siempre se va a necesitar personal, pero lo más importante es bajo qué condiciones, ¿no? Bajo qué condiciones el trabajador va a trabajar bajo unos sueldos por debajo, bajo unos contratos en qué condiciones, ese es el problema que tenemos, que es lo que tratamos de alguna manera de encaminar para mejor. Los trabajadores de telemarketing lo único que tienen que hacer es seguir trabajando como lo están haciendo en el teléfono, en el auricular, como lo están haciendo, porque son buenos trabajadores, saben hacerlo, tienen buen trato al cliente y lo que tienen que hacer es seguir reivindicando sus derechos y si es necesario hacer huelga. Y las empresas, oír lo que tienen que decir los trabajadores, que no están haciendo en ningún caso nada ilegal y no están haciendo mal su trabajo. Por lo tanto, en vez de ganar tanto dinero ellas por detrás con las campañas, que paguen un poquito más a los trabajadores. Ahora mismo en Contacenter la lucha principal es que todos tenemos que luchar por un convenio digno y justo. Eso no tiene más explicación. Hay que luchar por un convenio digno y justo para los trabajadores del Contacenter. Ahora con el nuevo convenio haré lo que quiera. Ya está bien de tanto derechos. Ganaré mucho más dinero y lo utilizaré como me convenga. Compañeros y compañeras, tenemos que luchar por un convenio justo y defender nuestros derechos. Otro convenio es posible y tú tienes mucho que decir. Estados Unidos podremos conseguirlo.